Lamentablemente seguimos con esta práctica de interrumpir la docencia y es una estrategia que afecta directamente al corazón de la sociedad a través de nuestros estudiantes y sus familias. Nosotros nos sorprende que un día antes se llame a un paro de docencia cuando la misma ADP sabe que hay un proceso de 48 horas antes. Nosotros debemos de suspender los alimentos, tanto a los alimentos líquidos, que son empresas incluso de este pueblo, como los alimentos sólidos, que son los suplidores de jornada escolar extendida. Cuando se suspende la docencia en menos de 24 horas, nosotros entonces tenemos que incurrir el gasto de pérdida de todos estos alimentos, y no solamente eso, sino también del tiempo que se debe de aprovechar, porque ya tenemos un reporte de los días perdidos de docencia, por distrito, y es muy alarmante con relación a este poco tiempo desde que ha iniciado el año escolar. Nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones que hemos respondido de manera que no hemos dicho que en su totalidad, pero sí hemos respondido a las necesidades prioritarias que ha planteado la ADP. que se han solucionado diálogos constantes, soluciones, soluciones, y de repente entonces pasamos por situaciones de que un día, media tarde antes, se convoque a un paro de docencia. Seguimos llamando a que dialoguemos a la cordura, al cambio de estrategia, de que no podemos seguir quitándole el derecho constitucional que tienen los estudiantes de recibir docencia. Por lo que nosotros también, en varias de las acciones, lo que hemos visto es que cuando se nos plantea una situación y creemos que todos estamos ya de acuerdo, entonces surgen otras necesidades, surgen otras, y las necesidades en el Ministerio de Educación siempre van a existir, porque estamos trabajando con personas. Y cuando se trabaja con personas, los tiempos van evolucionando, los días, y hoy, para poner un ejemplo, si una ventana en una escuela estaba buena, es posible que mañana, hasta porque se destruya o sea internamente, ya no esté buena, pero que hay plazos que establecen las leyes que nosotros estamos llamados a cumplir. Entonces, en ese sentido, lo que más nos duele es de que en esta disposición que están, tanto los directores de distrito como de esta dirección regional de quien le ama, de tener un diálogo, de hacer las diligencias del lugar, porque saben que nosotros siempre estamos dispuestos a hacer la diligencia, que no somos gente que nos quedamos con las problemáticas. Entonces, cuando de repente ya se suspende la docencia, a raíz de tantos días de par, uno siente que definitivamente hace un poco más de sentido, hace falta más sentido común, y es por eso aprovechamos para llamar nuevamente al diálogo antes de, y que nosotros en conjunto podamos ver las soluciones, porque también de lo que se soluciona no se habla. Y esa es una dificultad que estamos presentando, que queremos que en las próximas acciones, pues nosotros podamos tener abierta una mesa de diálogo y que no sea con suspensión de docencia, como una primera decisión inmediata. Y es por lo que nosotros nos sentimos muchas veces indignados en el sentido de que estamos, vamos solucionando, vamos presentando soluciones, y de repente entonces nadie es responsable de la toma de decisiones que se hacen. Por lo que exhortamos que nosotros debemos de preservar el derecho que tienen nuestros estudiantes con relación a recibir docencia, que en el historial que tenemos ya del sistema del SAS, en la regional 07 se han perdido demasiado, demasiado tiempo se ha perdido de docencia.